Baby, yo te llamo, pero I don't love you Eres una loca, a mí me gusta cómo coges, pero I don't love you Estoy claro, baby, I don't love you Tú me has demostrado que por mí haces lo que sea, pero I don't love you Estoy tranquilo, yo no quiero drama, solo eres bienvenido a fines de semana Sexo por la noche y también por la mañana, entras por la puerta y sales por la ventana Pero con esa actitud me estás jodiendo, baby, no puedo complacerte con eso que quieres Manejar los tiempos no te me aceleres, voy a mil por hora así que no me frene Siempre tú me soportas mi actitud, esta mierda es un tabú Tú eres muy adictiva, ya me lo dijo el gurú Tú me copias aunque no tenga la paca, me da atrás del cuello y me lo sacas mi cómplice Esa química, esa magia que me atrapa, enloquece cuando suena bleh, bleh Eres afrodisiaca, quiero vivir entre tus tapas No me hables de amores que me matan, de eso no se trata Baby, yo te llamo, pero I don't love you Eres una loca, a mí me gusta cómo coges, pero I don't love you Estoy claro, baby, I don't love you Tú me has demostrado que por mí haces lo que sea, pero I don't love you Y qué más da, si no has sido la única No seas ilusa, no voy a cambiar, tú de mi lista eres una más Que si salimos, viajamos, fumamos, tomamos, rumpiamos, no te equivoques Solo disfruta el momento que juntos pasamos y lo hacemos toda la noche Que si salimos, viajamos, fumamos, tomamos, rumpiamos, no te equivoques Solo disfruta el momento que juntos pasamos y lo hacemos toda la noche Baby, yo te llamo, pero I don't love you Eres una loca, a mí me gusta cómo coges, pero I don't love you Estoy claro, baby, I don't love you Tú me has demostrado que por mí haces lo que sea, pero I don't love you Baby, yo te llamo, pero I don't love you Eres una loca, a mí me gusta cómo coges, pero I don't love you Estoy claro, baby, I don't love you Tú me has demostrado que por mí haces lo que sea, pero I don't love you Baby, yo te llamo, pero I don't love you Eres una loca, a mí me gusta cómo coges, pero I don't love you Let's go Slime Records 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 Gracias.